En la luz de tu mirada yo me quedo si te miro si suspiras yo suspiro pues un eco tuyo soy si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento al sentir tus pulsos siento que mi vida yo te doy No me mires igual que otras miras pues de angustia moriré quizá No me mires pero si me miras mírame a los ojos y allí te verás No me mires que por dos caminos van nuestros destinos No me mires más Que te vayas de mi vida yo te ruego que te alejes yo te pido que me dejes y que olvides que te amé Pero lejos de mi vida entre niebla, gris y ausencia se hará viva tu presencia donde quiera que yo esté No me mires igual que otras miras Pues de angustia moriré quizá No me mires pero si me miras mírame a los ojos y allí te verás No me mires que por dos caminos Van nuestros destinos No me mires más 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 Gracias.